hola 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 buenas tardes aquí estamos atareadas miren ve afligida que ya va a venir la cumpleañera y no no hemos hecho el almuerzo todavía no crean si aflige uno que es ella para la misma familia miren que viene y uno le quiere tener hechas las cosas y nada y aquí miren por eso miren estamos aquí afligida que ya ni volteo a ver que están grabando porque si volteo a ver no puedo cortar un dedo fíjense y hay que limpiar el tomate quitarle todo este tronquito porque dicen que en este tronquito está el microbio aunque se lave bien el tomate pero aquí dicen que queda el microbio así es que quiero mover un poco más las manos a ver si puedo verdad para hacer este chimol rápido miren allá ya está prendiendo el carbón y bebe todo está seria ya para tirar la carnita aquí bien si ya no trayendo tortillas porque las tortillas a veces cuesta para que las tengas ya más tarde cuesta pues te quedan las tortillas así es que las vamos a tener ahí en la canajita y no se enfríe vaya miren hoy si ya está prendiendo el carbón miren y el chimol ya está prácticamente de verdad ya ya casi está todo ya poquito le falta ya tiene cebolla y picada bastante hoy le vamos a yo veo que todos los tomates ya no hay mucho ajá porque si le pones otro le vamos a poner rábano y pepino ahí vamos a hacer el chimol cebolla, chile verde no solo cebolla ah no cebolla y chile jajaja estoy directa ya el chimol solo cebolla, rábano, pepino y cilantro y bastante limón verdad un poco de chile jalapeño no se lo podemos poner porque no podemos comerlo verdad ay no porque queda rico con un jalapeño allí si caba el el como le dicen el nombre a esto pico de gall ajá allí si le queda bien ese nombre que lleve chile ajá pero así nada más no así es aquí todos los chimol se le llama porque como solo es de tomate y de tomate y cebolla verdad rábano, pepino y ya hay gente que habla de tomate y de cebolla y cilantro nomás si limón vaya le vamos a seguir mostrando ah si vaya mira ya esta picadito todo aquí le da risa si le da risa porque creen que uno no puede hablar por eso se ríen ay grábelo usted que la vea está peleando está peleando usted de vera a ella le da risa la que uno dice porque como uno no puede hablar entre las dos se voltean a ver y se ríen de mí ahí esta actuando la mamá Berta no le crean es actuación número uno ustedes creen que yo no les echo de ver así es que miren ay se dañen la patria se burlan de mí miren que rico el chimol ay que rico huel ay si ya llevas la noca jajajajajah jajajajajaja jajajajaja nos sigan apoyando y nos veremos hasta el próximo video, hasta pronto que Diosito me los cuide y los bendiga